¡Suscríbete al canal! 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 Hasta los 100 en el bango, ¿no? Bien, el optimismo de la juventud, me gusta eso Sí, sí, vamos bien para arriba, bien para arriba Bueno, a ver, vamos a arrancar por el tema Yo lo contacto a Juanchi porque por un video, un material que habíamos visto este video que se hizo de Cósmica, digamos la canción del Galle Garanzini que estuvo también charlando con nosotros nos mandamos un abrazo enorme y ahí empezamos a tener contacto pero resulta que es músico también o sea, hace de todo este chabón diseña, hace videos, animación lo cual, una cosa es hacer video y otra cosa es hacer animación bastante distinta bastante más compleja y a la vez hace música ¿Cómo el boludo no te alcanza la edad? Pasa que le estaba pasando el encendidor a mi hermana Mirá, voy a poner el videito ese Sí, desde chiquito empecé con la música y ya cuando en el colegio, viste en computación empezaba a flashear producción de videos con los programitas que había, viste los que estaban ahí, viste tampoco eran tremendos programas El Paint Claro, con el Paint era que tipo hacía un dibujito con el Paint y después agarraba copiaba la imagen todo un laburo ponerlo ahí de vuelta en el Filmora o en el Movie Maker y ahí como haciendo movimiento re a poco viste, como dibujando horas con el Paint, viste después me di cuenta que había programa que eso lo hacías en dos horas pero bueno eso también es aprender lo que más te conviene usar Mirá, acá tenemos a ver si lo puedo ahí Ese lo hicimos para Entre Aliens Amor y Muerte para un tema que se llama Cósmica y bueno lo hicimos con un amigo ¿Sí? Morían en minas Ahí le saqué la música ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este? Y este ponerle trabajando dos horas por día dibujando yo creo que alrededor de una semana y media más o menos también con la idea ya fija ¿No? Con una idea planteada y Con un guión va Sí, sí que estuvimos ahí con Galle planeando todo que es el cantante Sí el personaje este A mí me gustó mucho y esto lo vuelvo a mencionar porque primero que primero que una semana y media no es nada yo lo que conozco es un tiempo no sé como tiene capacidad de manejarse o de poder poder hacerlo estos son trabajos que llevan mucho más tiempo segundo hay una historia acá y no es fácil contar la historia sobre una canción ya hecha en un videoclip resolverlo en este tiempo en estos tiempos y poder contar me parece que está muy bueno que no es algo que es habitual acá que no se ve y por eso me llamó mucho la atención ¿Viste? Yo dije bueno ¿Dónde lo mandó? Se gastó una fortuna y lo mandó a hacer a no sé ¿Viste? Y claro y no digo no digo que sea imposible de hacer son cosas que se pueden que se logran pero pero que son llevan su su gozo su su tiempo su desarrollo ideas entonces esto me llamó mucho la atención bien viene ahí armaron una productora con esto digo estamos armando una productora ahora con un amigo que lo pueden seguir en Instagram él es cantante Lil Caiba en Instagram y nada muy buena persona y también un artista excelente sabe editar videos ¿Viste? todo como que entre mis amigos como que empezamos a hacer edición de pibitos ¿Viste? pero sin ninguna idea fija y de repente bueno ahora nos encontramos en una situación de que decimos bueno che loco mirá está bueno lo que estamos haciendo podemos armar un equipo y nada si tenemos ganas de laburar también juntar más personas de nuestra edad o gente que quiera laburar y nada hacer cosas lindas ¿no? porque acá en Moreno hay mucho arte pero muy poca gente también está dispuesta a pagar por eso cuesta mucho por ejemplo no sé pintar un cuadro y que sale hermoso pero mucha gente no tiene como la mirada para decir bueno esto costó un montón de pintura tiempo idea y como que no no está saliendo mucho laburo le cuesta a los independientes les cuesta mucho ¿viste? claro la idea es girar la rueda y hacernos conocidos entre todos también hacer como un equipo también estamos en la nada que es la sala de ensayo de un amigo que también produce y bueno nada vamos así como armando una cadena entre todos tenemos al del sonido nos falta una fotógrafa o un fotógrafo que se quiera sumar ahí y nada la idea es sacarla uno entre todos y poder hacer algo lindo ¿no? bien bueno no sé si ustedes quieren preguntar algo ¿cómo se llama la productora? ¿tiene nombre de la productora? sí sí ahora es West Kitchen que sería como Cocina del Oeste en inglés ajá también bueno estamos haciendo mucho lo que es canciones de trap de rap de la género urbano y nada estamos muy cómodos ahí porque porque también hay mucha creatividad en los pibes no sé viene un pibe que por ahí no tiene los recursos para grabar y nos pide una mano y como que juntos podemos generar una buenísima idea y ayudarnos entre todos y no sé sacar música entre todos los amigos ¿no? porque no todo el mundo tiene por ejemplo este micrófono me lo compré hace una semana una semana y media y no viste como que vamos juntando ahí entre todos comprando cosas a poquito para para en algún momento nada estar muy cómodo que ríos es fruto mirá esa misma esta es West Kitchen y como vos hablaste ahí te metiste con el tema de gente de Moreno del arte de Moreno de la música en general ¿cómo sentís que hay una movida que son muchos que está presente que con Urbano tiene su identidad ¿cómo lo ves? yo creo que sí que bueno con Urbano tiene su identidad acá en Moreno es como hay como unas raíces o cierto comportamiento de los artistas que es no sé como remar contra la marea viste ponerle de alguna forma llamarlo porque no tenemos todo cerca y nada y se complica un poco viste por ahí yo creo que igual se puede hacer arte con con pocos recursos pero ya a la hora de ponerte serio y querer trabajar hay cosas que te complican pero sí creo que acá en Moreno hay mucha mucha información en los pibes viste las pibas y los pibes que que nada es un arte tremendo ¿no? el que hay no sé si te diría como del conurbano pero pero hay como una esencia así que que puede ser media conurbanesca ¿no? como el del arte y en general viste los pibes como simplemente lo hacen por gusto y eso y eso es lo bueno lo que tiene mucho espíritu también por eso en algún momento decíamos que la cagada es que estamos tan cerca de la capital puede ser puede ser yo en el campo estoy chocho ¿eh? porque cuanto más te alejas pueden ser profetas en su tierra los artistas pero estando tan cerca de la capi como que te aplastan los que están más para el centro ¿no? claro claro como que se junta todo en una muchas gracias Martín Alejandro es un tipo que entiende Martín es un tipo que entiende el tema también Martín bueno él trabaja en el canal de acá de Moreno se junta casi todo en capital muchas veces dicen como que Dios atiende en capital ¿viste? sí la idea la idea de mía y de muchos amigos también es es mudarse a capital en algún punto porque allá tenemos todo más cerca allá capaz que te cruzas con un productor o le mandás a Instagram a algún productor y te dice bueno dale nos encontramos en el café y tal y estás a una cuadra capaz ¿viste? pero sí no es que estamos tan lejos tampoco pero sí pero viajando son dos horas o sea es medio lejito sí es un es que traiga a los productores a vivir acá en realidad no venganse todos para acá con Urbana en realidad lo que pasa es que la movida gran parte de la movida vamos a decirlo audiovisual para ponerlo en términos de ejemplo pero bueno también esto pasa en la música y en otros ámbitos al estar concentrado en capital es muy complejo porque bueno no es lo mismo que te cruzas a un productor y por ahí estás tomando el café y pasa el chabón ¿entendés? y lo tenés ahí y vas y podés hablar y armás otro círculo acá es muy complejo de poder llegar a gente y sobre todo también te pasa con la información ¿sí? esa es la otra a mí yo quería saber los pibes que sabemos que cuando decís los pibes me imagino pibes más o menos de tu edad que no tienen un mango porque es así y cómo hacen para producir cómo están produciendo en este momento vamos a hablar de una canción vos que sos músico cómo hacen para poder sacar una canción los chicos hoy que están complicados digamos pueden tener algunas herramientas pero otras no las tienen ¿cómo están haciendo? en realidad subir una canción es muy fácil porque hay pibes que hacen temas como el famoso elegante que salió ahora que tiene tremendos tremendos temas y el tema más conocido lo hizo con una compu de gobierno ¿viste? con la NEDU de gobierno y nada tremendo es como que con pocos recursos llevó un montón también el Caiba mi amigo con el que estamos en la productora también se empezó a grabar con un micrófono de mil pesos y nada haciéndolo sonar ¿viste? tratando de ajustarle todo ahí para hacerlo sonar nada sin tener no sé una consola de Estados Unidos o o que por ahí hay gente bueno que tiene eso pero no llega tal vez al alcance a las personas a transmitirle algo para no transmite mucho ¿viste? también como que identifica al pibe que está en la casa y lo ve por YouTube y dice wow mirá suena como que lo hizo en su habitación eso y yo también lo puedo hacer ¿viste? como que se siente muy identificado y nada completamente se puede sacar música pero también hay otros recursos que vienen de la parte audiovisual también y ya de la postproducción profesional que nada son cosas que que no están al alcance de cualquiera ¿no? hay que invertir mucho pero bueno hace hace unos hace unos años viste que se hacen unos concursos de ciencia en Estados Unidos se habían participado unos chicos de Bariloche que salieron campeones de un concurso de tecnología era ¿no? y uno de los chicos me sorprendió porque decía dice nosotros tenemos nosotros hablando de Argentina ¿no? dice tenemos la ventaja de que tenemos la creatividad de tener que resolver con pocos recursos dice estos pibes la ventaja que tenemos sobre esto es que estos pibes si no lo tienen todo resuelto no lo pueden hacer y esto es el experimento que están haciendo lo que experimentan ustedes lo que viven ustedes todos los días o sea tenés que hacer un buen producto con pocos recursos y esto ajustar el micrófono buscar buscar el recurso o que le reemplace lo que no tenés lo que te faltó eso te hace crecer mucho también ¿no? imagino experimentar ahí también aprender de las cosas porque capaz que si no sé tenés 30 lucas y decís bueno ya fue voy y grabo con este productor y que me mezcle y pago 50 lucas más y que me hagan un video profesional y nosotros estamos con el celular ahí dale dale estamos ahí escuchando vos lo escuchás bien o hace 3 horas que estamos escuchando la misma mierda viste y no se es como que también es lanzarse y arriesgar se arriesga mucho claro por la música viste por lo que estamos haciendo mucho tiempo ¿tenés una banda Pachi? yo tenía una banda hace tiempo pero pero ahora no somos la banda de los amigos acá una banda para chorrear claro los viernes nos juntamos y salimos a robar viste claro para pasar un rato el rato viste está bien está bien para que la gente hable mal nomás viste claro lo publican en twitter y se arma aquí la banda claro yo tengo otra otra preguntita en función de esto ustedes además de juntarse y hacerlo por placer y experimentar ¿están buscando clientes? o sea ¿se los puede contactar de gente que quiere hacer por ejemplo lo que es que está pensando en hacer un video? si yo quiero hacer un video los pueden contactar ustedes tienen donde o solo están en etapa experimental no ahora ya armamos estamos por armar el instagram la otra vez ya a ver si puedo mostrarles estamos planeando toda la movida no sé si él es así él es así ah ah bueno como que ya vamos a armar el instagram pero primero tratamos de ir armando cosas para nosotros a ver si nos gustan primero nosotros y después bueno para nada también para por si vendemos algo que esté bueno ¿no? ajá que esté lindo y y nada todavía no tenemos instagram pero pueden seguirnos a nosotros que en instagram somos lilcaiba arroba lilcaiba y después arroba bebe fuango que es con las dobles 2b larga fuango fuango como el que tenés acá como el nombre como el nombre ahí del del streamyard sí vale como para seguirlos ustedes no sé por ahí acá es una zona de muchos músicos o sea que podrían cualquier banda sumarse también a a proyectar videos con ustedes claro pueden ser videos portadas podemos mezclar algún tema algún pibe que ande en la música urbana como rap o trap no tenemos problemas siempre ahí con una idea fija ¿viste? con ganas de hacer ¿no? eso está con ganas de laburar así que nada nos pueden contactar por ahí y acá tengo un par de videitos también para seguir mostrándolo a mí particularmente me interesa o me gustó mucho el hecho de que muchas veces está instalado este discurso de que los jóvenes no hacen una mierda que se rascan el higo que se yo que todo aquello bueno acá vemos desde chiquito dibujando con el paint aquello que no conozco con el paint es un programa tan elemental que trae windows que es para hacer poder recortar pintar un poquito windows los nuevos ya no lo traen queremos que vuelva el paint bueno Alejo y Valentina Alejo y Valentina estaba dibujado con paint también sí 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 hermoso hermoso Alejo y Valentina tremendo es que transmite más de lo que por ahí no es como no sé el viaje de Chihiro en eso claro que son 30 o 40 personas dibujando es un chaboncito que estaba solo en la pieza y nada transmite como cosas argentinas que te que te llegan con muy poco se pueden hacer muchas cosas lindas bien 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 y a lo que iba era esto esta necesidad o estas ganas de de cosas de transmitir y de pasar acá me pasaste algo ¿no? sí sí esos esos son videos a ver que hice en un momento cuando tenía el otro instagram pero me olvidé la contraseña ese ¿viste? uy te quedaron ahí pero nada me quedaron como 5 o 6 videos ahí que nada eso es de 2019 2000 muy bueno un laburo qué interesante qué bueno un laburo muy interesante muy interesante hoy todo o todo es así bueno bueno ahí ves estamos empezando a producir música así que el tema ese lo hicimos con la compu y le hicimos el video de fondo re hipnótico viste sí sí te quedás ahí te quedás ahí colgado corre pobre pero bueno están haciendo falta ahora fotógrafa o fotógrafo exactamente nos está haciendo falta una fotógrafa o un fotógrafo un fotógrafo el que quiera venir esté invitado acá y nada con un con los brazos abiertos y con música con buena onda sí sí con con ganas de que el otro crezca también porque se trata de eso de hacer girar la rueda del arte de nuestra zona arte en crecimiento muy bueno estamos repasados ya nos pasamos 5 minutos del tiempo pero está bueno para que charlemos un poco y seguramente volveremos a hablar y sobre todo esto que te decía Lau está la posibilidad de hacer un clip así que quién te dice por ahí nos ponemos de acuerdo y sale algo piola mándenos mensajes ahí al instagram y y nada estamos acá en Moreno dale y avísanos cuando tengan el instagram ya de la productora así lo lo disponemos sí el instagram va a ser arroba west kitchen va a ser ese así que después busquenlo hoy a la noche que ya lo voy a hacer ahora es la juventud ¿viste lo que es? es una cosa de loco Juanchi gracias por estos minutos te mando un abrazo enorme muchísimas gracias a ustedes y nada que tengan un buen fin de semana y buen buen viernes chau gracias chau papá nos vemos todo en éxito que buen laburo que buen laburo chau